Hola, niñas, ¿cómo están? Maravillada, encantada con este clima tan rico que está haciendo en Cali. Hoy sí me siento en la sucursal del cielo porque últimamente ha habido un invierno terrible. Yo no me imagino a ustedes allá aguantando frío en Bogotá. Mucho frío, mucho frío, pero hoy amaneció también soleadito por acá en Bogotá y por allá también vemos que hay solecito. ¡Qué delicia! Así que yo creo que es hora de que empecemos, Viole. ¡Qué delicia! Bueno, entonces es para nuestra súper invitada, Katherine, que escoja a una persona. Que elija Katherine Vélez, una mujer que admiro muchísimo. A ver, Katherine, por favor, escoge muy bien la persona que puede ganarse ese televisor, la persona por la que tú vas a competir. Bueno, ahí en pantalla estás viendo personitas en Cali, la que tú quieras. La persona que yo... ¿Y Viole se acerca a esa persona? ¿Cualquier persona? Sí, espérame, a ver que por ahí no se ve. Ay, gracias a Dios mío, porque no traen las gafas. Eso por ahí, ajá. El que sea. El que sea. El que te llame la atención. La señora del cangurito. La señora que está trabajando, Viole como en la cafetí... En la cafetíca del porojo, que tiene una cachucha negra. Listo, vamos, vamos. ¿Cómo está vestida esa señora? ¿Qué ojo? ¿Qué horas le viste? Tiene una gorrita negra, una gorrita negra. No, a duras peñas le vi el cangurito. Ella, ella, ella. Listo, por acá. Hola, ¿cómo estás? Feliz día a día. ¿Cuál es tu nombre? Acércate un poquito para acá. Bienvenida. ¿Cómo es tu nombre? Verónica. Verónica. ¿Qué haces por acá, Verónica? ¿Trabajas? ¿A qué te dedicas? Trabajo. Bueno, te cuento. La actriz Katherine Vélez, me imagino que la distingues, está en estudio en este momento. Y resulta que tenemos aquí tres televisores. Ella va a competir, ella va a jugar, va a pasar una serie de obstáculos, de rondas de juegos. Y a medida de que ella vaya superando y ganando y ascendiendo en nuestra jornada de juegos, pues tú vas a ir agrandando el tamaño del televisor. Claramente, si gana. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a hacer entonces solamente cachito. Le enviamos la mejor suerte del mundo a Katherine. ¿Le quieres dar algunas palabras? Suerte. Bueno, mucha suerte, Katherine, pues. ¿Cómo se llaman las señoras? Gracias. Gracias.